Dar la bienvenida a nuestro invitado, Roberto León, ejecutivo de la Central Obrera Departamental de Tarija, le vamos a dar la bienvenida. Vamos a hablar de que presenta una denuncia formal ante la Fiscalía por casos de corrupción en la Caja Nacional de Salud. Ya lo tenemos, a nuestro invitado. Muy buenas tardes, un gusto tenerlo en el programa. Muy buenas tardes, Liliana. Muy buenas tardes, Rodrigo. Gracias por la invitación y aprovechando tus medios de comunicación. También saludar a toda la población del departamento que nos están viendo en este momento. Bueno, sabes, Roberto, que nos preocupa muchísimo el tema de la Caja y entiendo que ustedes están iniciando un proceso judicial. A ver, quiero que nos comentes bien por qué, cuáles los motivos de esta acusación, cómo es este tema. Mira, Rodrigo, nosotros en las anteriores semanas ya habíamos salido a los medios de comunicación a denunciar, a prácticamente informar de lo que estaba ocurriendo dentro de la institución de la Caja Nacional de Salud. Es increíble lo que viene ocurriendo dentro de esa institución. Nosotros, bueno, gracias a Dios hemos podido descabar toda la documentación. Bueno, una parte de la documentación. Tenemos casi mil hojas, que es una milésima parte de toda la documentación que estamos en este momento en esta solicitud. Hemos, bajo la lógica de que nosotros no vamos a ser cómplices de lo que está ocurriendo dentro de esta institución, por algunos grupos, por algunos malos funcionarios. El día de ayer hemos presentado ya la denuncia ante el Ministerio Público para que el Ministerio Público, la Fiscalía, sea pues quien investigue y se dé pues con los verdaderos autores que prácticamente le están dañando económicamente a esta institución. Pero, por ejemplo, en concreto, tú dices hemos revisado los papeles. En concreto, ¿qué tipo de infracciones se cometen en la caja? Mira, Rodrigo, hay el tema de parcería material. Ese es el delito por el que estamos ahorita prácticamente denunciando. En la Fiscalía hay un tema de parcería material. Se han alterado los recibos o las recetas de los médicos que dan a los pacientes en farmacia. Bueno, creemos que es donde está ocurriendo el delito. En farmacia se han alterado las recetas. Rodrigo, Liliana, mira, es increíble. Un ejemplo, te dan pues, el médico te receta un jarabe. Ahí aparece en la receta un jarabe. Dice uno. Pero los avivados, los avivados, quiero decirlo así, los avivados, la aumentaban el cero. Entonces, en el sistema aparece que para ese paciente le han sacado 10 jarabes. 10 jarabes. Sin embargo, solo te entregaban. Es un ejemplo, ¿no? Y así ha ocurrido en todas las recetas, casi en todas, en casi en el 100% de las recetas que el paciente va a reclamar o va a recoger de farmacia, lo han alterado. Es increíble lo que estaban haciendo prácticamente, descaradamente. Creo que pensaban que nunca se iba a saber. No entiendo cuál ha sido la intención o el descaro mismo que han tenido algunos funcionales. Pero bueno, ya está en la justicia, ya está en la fiscalía. Nosotros vamos a seguir recabando la información, la documentación. Lo que estamos denunciando es el mes de septiembre de la gestión 2003. Imagínate, Rodrigo, lo que debe haber hasta esta gestión. Bueno, nosotros vamos a seguir, ya hemos iniciado, el primer paso que es ya presentar y bueno, vamos a seguir con los clientes de nuestra filialidad, ¿no? Es un delito absoluto el que estás diciendo, por supuesto. Es un delito y un acto de corrupción muy concreto. Ahora, ¿qué dicen las autoridades? Cuando ustedes, se me imagino, han ido, han hecho la denuncia, ¿qué dicen los ejecutivos de la caja? No, prácticamente se tiran las pelotitas, tratan de no hacer mi gestión, lo dicen muchos, siempre hemos escuchado esa palabra, que no ha sido mi gestión. Pero bueno, es por eso que ahora queremos ya prácticamente sacar a los autores, por eso hemos denunciado, queremos saber quiénes son los implicados, queremos nombres y apellidos, porque yo aquí, yo aquí yo presumo que inclusive hay una complicidad hasta del guardia. Porque todos esos medicamentos tienen que haber salido desde el centro de salud. Y tienen que haber salido, es harto, no es poquito, Rodrigo, no es poquito, es harto, es harto medicamento que se ha desviado de esta institución. Entonces, eso es lo que queremos saber y queremos llegar a cuando, ¿dónde han terminado parando? ¿Dónde han terminado esos medicamentos? ¿Dónde están? Va un asegurado, si no necesitan tal medicamento, se dicen que no hay, que tienes que ir a buscar en otras farmacias particulares, pero ya vemos por qué es que no hay los medicamentos en esta institución. Bueno, impresionante, impresionante, desaparecen los medicamentos, y lo que dices tú, para mostrar hasta un botón, ¿cómo será en toda la gestión este tema de la desaparición de medicamentos? Liliana. Roberto, una consulta antes de finalizar, que no sé si es que hay algún avance, si tienes alguna noticia, con la planta de oxígeno, por parte de la caja, ya que estamos hablando, a ver si es que, tú que estás informado, con estos temas de la Caja Nacional de Salud, si es que hay algún avance. Por el momento no hay ni un avance, mira, eso es lo lamentable, mira, la Caja Nacional de Salud, con un presupuesto prácticamente millonario, no se está realizando ni una de las gestiones, ¿por qué? Porque los sindicatos, que es el Casegurar y el CINRA, de la Caja Nacional de Salud, prácticamente están, pues, condicionan a las autoridades de turno, condicionan a los directores, para, incluso los boicotean, para que no puedan realizar la gestión que necesitan. Mira, ya estamos a tres meses de concluir la gestión 2021, y no hemos gastado ni siquiera el 20% del presupuesto que teníamos para esta gestión. De la planta todavía ni siquiera, conocemos que ni siquiera se ha licitado. La caja ya debería contar con sus plantas, con sus plantas de oxígeno, y ya creo que ya estamos por la quinta ola, por la quinta ola, porque en este momento no tenemos una planta de oxígeno, pero los aportes de los trabajadores es increíble, que hasta la fecha no se cuente. Pero bueno, vamos a seguir haciendo las sesiones, vamos a seguir conversando con las autoridades, para que de una manera podamos dar la mejor atención a los asegurados. Gracias Roberto, vamos a estar haciendo el seguimiento a este tema, es un tema importante en todo caso, y obviamente nos preocupa la caja. Como dices vos, seguimos en pandemia, y no pasa nada con la caja. Pero bueno, lo que vemos nosotros, pero bueno, gracias, un gusto Roberto. Muchas gracias Rodrigo, Liliana, mira, aprovechar tu medio de comunicación, mira, el proceso que estamos iniciando, es solo uno de los muchos que lo vamos a hacer, hay el tema de sobreprecio en las compras de equipamiento, hay el tema de sobreprecio en la licitación de la construcción de los tomos, y otras cuestiones, inclusive el nepotismo, todavía ya estamos conversando con las autoridades de la Contraloría, para también hacer las denuncias de lo que está ocurriendo. Gracias, agradecerte nuevamente, Liliana, Rodrigo, un saludo a toda la población, y nosotros como Central Obrera, vamos a seguir fiscalizando, y trabajando para que la extensión sea de la mejor a los asegurados, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ahí está, ahí está, miren la denuncia de la Central Obrera, dice, y dice, está documentada, bueno, la han presentado ante la justicia, dice, se le receta un paciente, un frasco, y se le coloque el cero al lado, diez, y ahí se van haciendo los negociados, en este caso, con medicamentos, Liliana.